Hola, ¿qué tal? Soy Toni y esto es España Total y hoy te vamos a presentar la información básica de nuestra ruta en coche número 2, Viñedos de la Rioja. Si buscas paisajes maravillosos, pueblos con encanto y te gusta el vino, aunque esto último no sea imprescindible, esta es tu ruta. Bienvenidos al canal de España Total donde compartimos consejos sobre viajes por España. Igual te acuerdas, igual no, que hace un tiempo publicamos un vídeo con un índice de rutas en coche por España y cuando lo hicimos prometimos que poco a poco iríamos desarrollando esa lista de rutas, pues ha llegado el momento de publicar la segunda ruta, dedicada a una región muy famosa de España, La Rioja. Este primer vídeo contiene un resumen de la ruta, le seguirá un vídeo para cada día de la ruta en total. Serán este vídeo resumen que estáis viendo ahora y otros tres vídeos. En la descripción de este vídeo vamos a colocar los enlaces para los demás vídeos que forman la ruta. Y antes de empezar con la ruta tenemos que hacer algunas aclaraciones sobre el uso del término Rioja, muy importante para los amantes del vino y que en español se puede referir a diferentes realidades. En primer lugar tenemos el término La Rioja que designa a una comunidad autónoma, una división administrativa de España equivalente a los estados o departamentos de otros países. Como veremos enseguida, sólo en algunas partes de La Rioja se produce vino Rioja. Luego está el término Rioja que se usa para referirse a las tierras donde se produce el vino del mismo nombre. Rioja es una denominación de origen subdividida en tres regiones. Rioja Alta, más o menos entre Logoroño y Aro, todo dentro de la comunidad autónoma de La Rioja. Rioja Oriental que ocupa partes de La Rioja y unos trocitos de la vecina Navarra también. Y finalmente Rioja Alavesa, que son dos pedazos dentro del país vasco y por tanto fuera de la comunidad autónoma de La Rioja. Durante la ruta vamos a visitar las regiones vinícolas de La Rioja Alta y Rioja Alavesa, cruzando la frontera varias veces. Esa frontera no tiene absolutamente ningún impacto en el viaje, más allá de los carteles que verás cuando cambies de una comunidad autónoma a otra. Sabrás que estás en La Rioja Alavesa porque en ella se hablan dos lenguas oficiales, el español y el vasco, y muchos carteles están en los dos idiomas. Echemos un vistazo al mapa. Vamos a viajar al norte de España justo al sur del país vasco. Es una ruta de tres días que sale de la ciudad de Logroño, recorre los principales viñedos de La Rioja y vuelve a Logroño. En el camino vamos a visitar una infinidad de lugares que vas a ir descubriendo cuando veas los vídeos. Y vamos a ver algún otro detalle de la ruta. ¡Gracias! 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 Y ese ha sido el resumen de la ruta. Si estás listo para subirte a nuestro coche, embárcate ya en el primer día de la ruta. Esperamos que te guste la aventura y nos va a encantar contar con tu compañía. Un abrazo para todos, para todas y hasta el próximo vídeo.